Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y hace días no teníamos sección de videojuegos colombianos, pero hoy les traigo una. Es este videojuego que se llama Noticreorun. Sí, Noticreorun. Videojuego para celular y tablet, creo. Creo que para Android, también para iOS. Y es un videojuego inspirado en Fox News, programa de humor de los comediantes Camilo Pardo y Camilo Sánchez. Y este juego parece ser que está inspirado. ¿De cómo? ¿Qué es lo que nos va a mostrar? No lo sé. Aunque el nombre me da algunas pistas. Es un runer. Noticreorun. Entonces me va a entender que es un runer, ¿no? Bueno, esto... También veo que al parecer es un pixelart. Por lo menos en la pantalla de inicio está muy bien creado el escenario. Está muy bonito. La música también está chévere. Obviamente me lo tengo que aguantar con publicidad. Por supuesto que sí. Aquí con publicidad me diche. Por supuesto que sí. Ahí me sigue saliendo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Veamos algunas opciones, cosas de aquí. Por ejemplo, el juego tiene como unos logros objetivos. Por ejemplo, juega con mago 10 veces, alcanza los 100 metros 10 veces, recolecta 100 news de oro. Porque aquí al parecer hay unas noticias que son normales y otras que son news de oro. Entonces las que se recolectan de oro, pues bueno, deben tener más valor, ¿no? Y a medida que uno recolecte y obtenga sus logros, va mejorando el edificio de noticias de nuestros protagonistas. ¿Qué más puedo ver acá? ¿Esto? ¿Skins? Creo que ellos pueden tener skins. Acá skins para Camilo Sánchez. Diferentes caras, rostros, colores. Diferentes como incluso pintas que ha tenido, ¿no? O sea, algunas son coinciden. Por ejemplo, la gorra para atrás era muy común en... Creo que en el programa de Con Ánimo de Ofender. Era una pinta muy común, la gorra para atrás. Hay otras que no entiendo la referencia, pero asumo que los que ven más esto entenderán las referencias. Y obviamente estas skins se adquieren recolectando como los periódicos, ¿no? Que tiene el juego. Hay unas como más épicas que toca es comprarlas, o sea, con dinero real. Entonces, bueno, esas son. También hay trajes, o sea, aparte de las skins de rostro. Están las de trajes, trajes de colores, el típico traje de Fox News, que es esta, la corbata y pantaloneta, ¿no? Aunque hay algunos también especiales. Y en cuanto al vehículo en el que pueden ir, pues está la patineta básica que está aquí, pero al parecer hay una botella, un puño. Un toro, un burro, un carro, un carro de policía, un tanque de guerra, un banano, ¿qué es eso? O no sé, un tridente, un grillo, unas cartas. O sea, hay diferentes, ¿no? Y para el mago, no sé si se comparten los mismos skins. Ah, sí, los skins son similares. Aunque para el mago no hay las gorras. A diferencia, en el mago la gorra es adelante, no para atrás. Bueno, eso es como lo que hay. No sé, acá esto es como para adquirir poderes. Y ya, pues vamos a tocarle para jugar. Hay cinco ciudades o cinco niveles. Pero al parecer para entrar a uno tengo que haber desbloqueado noticias en el anterior. Entonces tengo que jugarlo como que varias veces para desbloquear lo suficiente. Vamos a ver cómo funciona. Póngase las pilas mi perro a jugar. Asumo que este es el mago. Y este debe ser Camilo Sánchez, ¿no? Bueno, y se toca para empezar. Se supone que este es Camilo Sánchez, ¿no? Entonces, bueno, pues dice que toca para empezar. Y hay que deslizarlo por la pantalla. Es lo que entiendo. Hay que esquivar cosas. Lo que les dije es un runner. A ver, en cuanto al diseño. Está chévere. O sea, no les niego pixelar. La música está chévere. A pesar de que no siento que tenga alguna relación con el programa. De pronto alguien se lo vea más constante o algo. Nos puede dar una pista o razón de por qué tiene referencia. ¿Cuáles serían como las referencias? Puede que las referencias sean más en las skins y esas cosas. Aunque bueno, ahí sí hay cosas como en el fondo del juego que sí se notan como referencias. Por ejemplo, ahí vivo un escudo de Santa Fe, si no estoy mal. Como un graffiti, llamándolo así. Esto, bueno, les vuelvo y digo. La música, excelente. Está chévere. De verdad, está muy buena. Está pegajosa. Pero, 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 pero. No, no, no. No le siento. Es un poquito como la esencia de pronto al programa. Esto. La recreación de los personajes sí también está chévere, ¿no? Este Camilo Sánchez se ve como igualito al personaje. Pero, pero, recordemos un elemento característico de él y es el Tourette. Del cual, pues, él no se apena ni nada. Al contrario, es como una característica que le ha hecho como generar ese sentido de reírse de sí mismo. Y este muñequito debería moverse un poquito, ¿no? Al menos como el bracito debería moverse. Pienso yo, ¿no? No, solo estoy diciendo que es característico. ¿Qué más veo? Bueno, esto, el juego sí es difícil. Siento cierta dificultad, pero, pero es como adictivo. Es como de estos que tú quieres llegar al final. O sea, como que dices, no, sí, yo lo puedo superar. O sea, en rejugabilidad. Sí tiene un sentido de rejugabilidad. Rejugabilidad. Porque además veo que tiene varios objetivos, metas. Dos personajes para manejar. Aprendes a conocer como el mundo donde se desarrolla el juego. Esto, vuelvo y hago énfasis en lo del, ¿en lo del qué? En lo de la, la música. Bueno, ahora aparte me sale publicidad. Me tengo que comer la publicidad del juego porque no es gratis. Hay cosas que hay que pagar. Sería genial si pudiera, a ver, si yo salgo del juego y puedo cambiar de personaje. O sea, puedo manejar no a Camilo, sino al mago, por ejemplo. A ver, si lo doy acá en esto, si yo lo doy acá al mago y salgo, me da la opción de jugar con el mago. A ver. Ahora les digo, aunque ustedes pierdan en el juego. Ah, sí. Uy, este sí se parece bastante al mago. Lo hicieron igual con la barbita que tiene actualmente y todo. Lo hicieron bastante igual. Esto, el juego. Veo que hay una cuestión y es que tú puedes, a pesar de que pierdas, lo que vas coleccionando se va guardando. Sin embargo, veo que aquí se reinicia. O sea, bueno, mi cara está tapando el contador de periódicos de oro y periódicos normales. Y aunque cada vez que pierdes se ve el contador en cero, a veces al rato vuelve y aparece que el contador está bien. O sea, aparece lo que realmente llevas recolectado en periódicos de oro y periódicos normales. Independientemente del jugador con el personaje que uses, sí se guardan. ¿Por qué? Pues porque para pasar a los siguientes niveles, pues ¿qué necesitas? Periódicos. O sea, por ejemplo, para pasar al siguiente nivel hay que completar 1500 periódicos. Así que básicamente no sé, no sé si cada nivel tenga un final, o sea, un final real. O todo es solo sortear los objetivos, perdón, sortear los obstáculos y agarrar la mayor cantidad de periódicos. Es lo que yo veo, como la mayoría de runners. Entonces no sé, no sé qué tanto, qué tanto... Ay, me jodí ahí. Pero es que hay como obstáculos raros. Hay obstáculos que no identifico bien. Por ejemplo, en este momento tengo tres periódicos dorados y 65 normales. O sea, no es nada, no es nada. Pero veo que por eso el juego es muy, muy, muy rejugable en ese sentido. Busca básicamente que si quieres conocer los otros niveles, si quieres coleccionar skins, si quieres lograr los objetivos del juego, las metas que te propone el juego, pues tienes que jugar varias veces. Entonces, obviamente la curva de aprendizaje es sencilla, no es tan complicada. Básicamente, apenas ya le agarras el tiro, por ejemplo, ahí yo lo hice mal, debía haber subido. Apenas le agarras el tiro, te das cuenta que todo funciona en esquivar y avanzar y tomar la mayor cantidad de periódicos que hay. Pero el punto es que, bueno, claro está, y lo dice ahí la descripción del juego, está inspirado. Más, no es ninguna recreación o ejemplificación de lo que sería el juego, el juego, perdón, el programa que ellos hacen. Pero, 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 pero está bien, o sea, no está mal. Tampoco, tampoco estoy diciendo que el juego sea malo. Solo que, obviamente, si alguien, digamos, yo qué sé, espera encontrarse, no sé, chistes, humor, en ese sentido, como lo que es, lo que los identifica o por lo cual se les identifica a ellos, no, no, no va a encontrar aquí. Creo que no es lo que, lo que pretende el juego, sino que sea un runner, nada más. Como les digo, es de bastante rejugabilidad, como pueden ver, a veces he avanzado bastante, a veces no. Me quedo en algunos niveles, yo soy malo para los runners realmente. Hay runners que, runners que no me van a mí. Y por lo general, en celular, oh, me siento muy mal cuando juego en celular. Siento que no, no soy, no soy tan bueno jugando en celular con un runner. Creo que se me va más esto de mover flechas en el computador y no tanto tocar una pantalla y oprimir y esperar a llegar a cierto punto. No sé qué más opiniones darles sobre el juego. Ah, bueno, a veces se cuelga, no sé si en este momento incluso notaron. Se pone un poquito lento por partes, pero son episodicas, son muy raras. No sé si sea un evento específico el que causa eso, pero, pero, pero pues eso. En cuanto al diseño de escenarios, el de la pantalla inicial me pareció muy bonito. Esto esperaba que fuera así durante todo el juego, pero no, es solo el de la pantalla inicial, es el que es más bonito. Acá no es que sea tan bonito. Pues obviamente recreo una ciudad, pero la ciudad obviamente se ve más oscura aquí. Lo único que está vivo o muy representado son los obstáculos. Palomas, aviones, máquinas de construcción, agua y los periódicos. Y obviamente esto, los árboles, sí, claro. Ah, bueno, y los autos, ¿no? Esto, sin embargo, siento que a veces el fondo puede ser molesto para la vista. Me parece que está un poco molesto, pesado para la vista. A veces como que incluso el fondo confunde a pesar de que no, no es tan vivo como los colores de los otros objetos. Siento que, no sé si se puede difuminar o va a ser más tenue. Porque a veces sí siento que, por ejemplo, este grosor en los dibujos del fondo llega a confundir un poco. Por ejemplo, yo a veces siento que esto tengo que esquivarlo, cuando en verdad no tengo que esquivarlo. Cosas como esas, ¿no? Entonces puede cansar un poco la vista, siento yo. Mira, por ejemplo, ahí me estrellé con el carro y no me di ni cuenta. Esto, la interfaz está sencillita. Aquí te cuenta cuántos metros vas. Puedes pausar. Y en donde está mi cara, me muestra cuántos periódicos blancos has recogido, o sea, normales, y cuántos dorados has recogido. Te hace un contador ahí. Nada más. Lo demás es esquivar. Esquivar y avanzar. Esto, bueno, voy a salir. Y voy a ver qué puedo hacer con los periódicos que tengo. Mira, aquí hice Bad Games Studio. A ver, ¿me puedo comprar una skin ya con eso? No, miren, ni siquiera me alcanza todavía. Necesito 300, por ejemplo, para una skin básica. Para vehículos, también 300. Para trajes, también 300. Ok, ok. A ver, esto con los... Bueno, los mapas ya 1500. O sea, ni se lo... Imaginen que yo puedo lograr eso. Pero ya logré acá un objetivo. Juega con mago 10 veces. Yo le doy acá, reclamo. Reclamo los periódicos. Y alcanza los 100 metros 10 veces. Esta es la... O sea, como se pueden dar, voy 0 de 10 en ese objetivo. O sea, increíble. Yo no he pasado los 100 metros. En ninguna de las partidas que jugué, que fueron más de 10 veces. No he pasado los 100 metros. O sea, que soy malísimo en esto. Porque hay que incluso llegar 10 veces a los 100 metros. Ahora, una que dice 7 de 100 y coleta 100 news de oro. Yo solo encontré hasta el momento 7. Otra que dice, juega con Sánchez 10 veces. Voy 6 de 10. 6 de 10 en ese objetivo. No más. La verdad es que esto... De todas formas, el juego sí está interesante. Vale la pena para aquellos que les guste mucho jugar este tipo de runners. Como juegos muy casuales. Como de... No necesito tanta mecánica, tanta cosa. Sino... Estoy en el bus. Y... Ya. Eso estoy haciendo. Estoy en el Transmilenio. Quiero ver qué hay. Quiero entretenerme. Agarrar periódiquitos. Creo que en ese sentido es un buen juego. En cuanto a la relación del juego con... Con lo que hace Sánchez y Pardo. No le encuentro una conexión. A excepción del hecho de que tú recoges aquí noticias. Como el programa de ellos que se llama Fuck News. Recoges noticias y mejoras tu centro de noticias. Nada más. Sí. Esto... No hay como globitos o cosas que ellos digan los personajes. Por el momento no sé. Esto... ¿Qué más? No conozco los otros escenarios. La opinión que di del escenario fue solo del primero. Bakata. Los otros no. Porque para eso tendría que jugar bastante. Que posiblemente lo haga. Lo haga. Me tome el tiempo para hacerlo. Después les cuento de pronto en un Twitter. O en otra publicación. O en una imagen. A ver qué tal. Pero por el momento es eso amigos. Es un juego muy corto. Sencillo. Está para celular nomás. Por el momento. O sea que lo pueden descargar para iOS y para Android. Y bueno. Pues amigos. Espero hayan disfrutado este cortito capítulo de videojuegos colombianos. Y pues ustedes cuéntenme en la descripción. En los comentarios. Qué les pareció. Lo jugaron. Díganme. Qué opiniones tienen. Bueno. Eso es todo. Nos vemos en la próxima. Bye bye.